¡Seguimos! ¡Paramos! Bueno, pues ahí están pensando con todos los poderes. Cristian nos ve un poco bastante nervioso, fuerza activa por lo consiguiente. No sé qué les pasa. ¿Qué tal, Patito? ¿Cómo se sintieron en el siguiente video con las preguntas incómodas? Pero ya me está pasando. ¿Ya está pasando? Quiero ver la temperatura. ¿Y usted cómo se sintió? Relax. Ah, no. Se siente. Se siente la presencia todavía. Karina, ¿ya te sientes con todo para pasar a las preguntas incómodas? ¿Y qué pasa? ¿Con todos los poderes? ¿Ya te imaginaste unas preguntas de las que vas a hacer? Eso me gusta. Jessica, ¿qué tal? ¿Ya te sientes con todos los poderes? ¿Ya quisieras pasar? No. Lupe. Esta Lupe es pícaraba. ¿Cómo dices? ¿Por qué no? ¿Nada que da yo solamente? ¿Cómo dices en el siguiente video? Dije lo que pensé, nada más. Todos los días, dice. Prácticamente, sí. Todos los días. No, pues sí. Bueno, pues, seguimos en las preguntas incómodas. Como pueden ver, ahí está Christian con fuerza activa. A ver cómo le va a Christian con fuerza activa y fuerza activa con Christian. Así es que procedamos. En la cuenta de uno, uno y medio, dos, dos y medio y tres. Hola, Christian. Ahí. Estás tratando de conquistarlo. ¿Puedo hacer estas preguntas? Sí. Todo. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tuviste su primera novia? Muchas gracias. Ya le hizo dos preguntas. ¿Cuántos años tuviste su primera novia? Preguntas incómodas. Oyeron? Preguntas incómodas. Tres. Hoy te toca vos preguntarle. Hoy te toca vos. Dale que se... Preguntas incómodas. ¿No? Cómodo. Dos. ¿Qué color de ropa interior a mí? Uy, uy. ¡Para esa fuerza activa! O enséñalo. No sé ni qué color, eh. Porque creo que no me puse vos. Color piel entonces. Uy, color piel. Ahí está. ¿Ya salió de la curiosidad, Christian? Ya. ¿Cuál es la una? Dale. ¿Cero nervios? Yo lo veo bastante nervioso. Él la está haciendo y él la está volviendo. Vamos, Christian. ¿A los cuántos años tuvo su primer novia? A los doce. Salió avanzada. Es que no hay que perder tiempo. Esto es buen hombre. Y este... ¿Cómo te gustan las muchachas? ¿Cómo te gustan las muchachas? ¿Te gustan maduras? O a tu edad, o menores, o más? Estamos hablando de trece, quince, veinte, veintidós, treinta, cuarenta y dos, como te gustan. Uy, ahí está el anzuel. Ey, fuerza activa, ahí está el anzuelazo. ¿Te gusta yo? ¿Ah? Respóndale. Es una pregunta incómoda. La mujer está viendo viejo porque ojalá con mayores. No, respóndale. ¿Sí o no? Sí, sí. ¡Qué nervio! Hoy sí. ¡1,2! Sí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Los nervios de Christian! ¡Los nervios de nervios! Tócamelo, por favor, a ver si está temblando. Bien, yo creo que está temblando. ¡Los nervios! ¡Los nervios! Bueno, pues Christian, ahora le toca hacer... ¿Cómo se llama esta cosa que es para medir la... Ah, el termómetro. El termómetro. ¡Salgo! ¡Ah, no, congeló! Bueno, pues Christian, ahora le toca hacer la siguiente pregunta a usted a fuerza activa. ¿A los cuantos años perdió su medicina? ¿Ah, qué, qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo? Por favor, hablen un poquito más fuerte. ¿A los cuantos años perdió su virginidad? ¡A los cuantos! ¡Extrema dieron! Aquí salimos bien avanzadas, papá. De 12 años tuve mi primer novio y de 13 me entregué a él. Bien avanzada. Imagínese, pues... De 13 años. Esta fuerza activa sí que andaba precisa en esos años. Pero mire, ahora... Bueno, es que hay que empezar temprano la tarea porque ahora estamos descansados. No, y prácticamente eso es bueno fuerza activa porque si usted comienza temprano, temprana edad tiene a sus hijos, mira, ahí te cita. Y usted está bien joven todavía. Ya ni me acuerdo de eso porque si usted me pregunta yo ya no sé qué es eso. O sea que prácticamente usted cataloga a su hija que mucho se está tardando. No, pues claro, claro. Esto es bueno, sí, cabal. Empezamos a ser novios de 10 años. Nos vimos en una poza jugando. Ahí está. A los 12 ya nos dábamos besitos debajo del agua. Bueno, pues fuerza activa. Ahora hágale la siguiente pregunta a Cristian. Y cuando conociste a tu primer novia, ¿a dónde fue el lugar a donde le diste el primer peso? En la escuela. ¡Wow! Bueno, pues siguiente pregunta a Cristian. ¿Cuántos días tiene, bueno, años de no tener relaciones? ¿Y por qué no tiene el año? ¡Ah! ¡Apenas como dos horas! No, pues ya tengo aproximadamente... ...tres años, seis meses. ¿Le creen ustedes, público? Pero voy a pensar... ¿Le creen? ¿Cómo que no le creen? ¡Ay! ¿Y por qué se pica, pues? Desde luego lo estoy diciendo porque yo no le creo. Yo no le... Porque yo no le creo. Porque vos todo el tiempo no creen. A los cuantos, cuantos años dice que tiene? Tres años, seis meses. Bueno, pues digamos que ya volvió a la normalidad. Porque como tengo ocho años de estar sola, ¿no? Porque... ¿Ocho años tiene? Porque mi hija se fue y él se fue a casar lejos. Entonces, cuando conocí a un pretendiente, hace que hace tres años, seis meses que lo conocí. Y este... ¿Hace tres años, seis meses? Más todavía porque lo conocimos y luego, pues entonces sí tuve relaciones. Desde esa época que él se fue, ya no tuve relaciones. Tengo tres años, seis meses. Tres años, seis meses. Así es de que yo, papá, ya no sé. Bueno, pues siguiente pregunta, por favor. Fuerza activa puede hacer la siguiente pregunta a Cristian. ¿Y cuantos años has tenido relaciones sexuales? No, pues claro, tiene que finalizar con lo que dijo. ¿A los cuantos años? Sí. No, y no. Pero ya hago otra pregunta ya. No, pero esa te la estoy diciendo yo. Pero de ella. Cristian, esa te la estoy diciendo yo. No. ¿Ah? No me vale. ¿Y qué tiene de malo? ¿Acaso fue con un hombre? Pues sí, claro, si fue con una mujer no tiene por qué ponerse nervioso ni nada de eso. Yo puedo decir a los dos años. Por eso, ¿a los cuantos años hiciste la primera vez el amor? No, 10 y 6. A los dos. Y ahorita tienes 18. ¿A los hace tres años? Tienes 18, hace tres años. Está fresquito. Bien, dos. Bueno, pues, Cristian. Ahora va la siguiente pregunta para Forza Activa. ¿Dónde fue su primer beso con su novio? En el río. Uy. Fue besos mojados. Fue el primer beso. Ah, chido, pequeño. ¿A qué viejo? ¿A qué viejo? La baglera va a quedar bien. Bueno, pues, siguiente pregunta, Forza Activa. Y cuando hiciste el amor por primera vez, ¿a dónde lo hiciste con tu novio? ¡Eh! ¡Eh! Me la puso difícil. ¡Me la puse a mi río! Esos nervios. En la cañada. Esos nervios. En la cañada. ¿A dónde fue? En la cañera. En la cañera. En la charca. En el hotelito. Uy, hotelito. Uy, no es cualquiera. ¿Cuántos días dejó de comer en la escuela por llevar a Chava al hotel? No, Cristian, vos decíle. No, si ella pagó el hotel. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ah, no! ¡Qué barbaridad! Bueno, pues, última pregunta. Exactamente. Última pregunta. ¡Esta onda difícil, Cristian! ¿Ah, no? ¿Le toca a Cristian? Sí. ¡No, no me toca a Cristian! Exactamente. ¿Cuántos hombres ha tenido? Vaya, prácticamente ¿Cuántos maridos ha tenido Forza Activa? ¿Maridos? ¿Que haya tenido relaciones con ellos? ¿Ya en un carro, digo usted? Fíjate que ya ni me recuerdo Malamente ahí, calculándole usted por los que no se acuerdan Un número, por favor Quiero ver esa cara Quiero ver esa cara Bien, se le ve de pícara Bueno, pues Forza Activa, la última pregunta para Cristian Y cerramos Mi pregunta hacia ti es ¿Cómo te gusta que te hagan el amor? Dele las opciones, por favor ¿Cómo te gusta que te hagan el amor? ¿Te gusta Normal o O te gusta Composiciones Eso es bueno Bueno, pues ahí está Comenten, comenten Comenten, comenten ¿Quién se puso más nervioso? ¿Si Cristian o Forza Activa? Y pues Comenten si quieren que yo Yo, José, detrás de cámara Quieren que haga preguntas incómodas Con Fuerza Activa Ajá, exactamente Que ellos digan ahí Bueno, pues bendiciones para cada uno de ustedes Y no se pierdan el siguiente video Que van a venir Lo que es Karina con Jessica Bueno, pues bendiciones Y así los despedimos ¡Activos!